Esta semana también hubo crisis política en Bangladesh. Ahí la primera ministra de ese país renunció y abandonó esa nación en medio de violentas protestas. Ella, Sheikh Hassina, la primera ministra, dimitió y abandonó el país, esto en medio de los violentos disturbios que se habían cobrado la vida de centenares de personas en los últimos días. Cientos de manifestantes asaltaron durante la jornada del lunes la residencia de la ex primera ministra tras su marcha y esto tras más de un mes de mortíferas protestas antigubernamentales. En redes sociales se pudieron ver parte de estos videos. Una fuente cercana a Hassina, que fuera la primera ministra ya dimitida de 76 años, había declarado anteriormente a la agencia Front Press AFP que había abandonado su palacio para dirigirse a un lugar más seguro huyendo de la capital. DACA lo hizo en un helicóptero. Sobre este tema conversamos con el analista argentino Tadeo Casteglione, quien nos hace algunas precisiones sobre por qué se generó esta crisis y destaca entre los aspectos que desencadenan una serie de malestares, de aspectos insatisfechos en la sociedad de Bangladesh, este tema de las cuotas políticas, un sistema de cuotas políticas, sabría ya sido el factor que desencadenó la crisis que terminó con la renuncia de la primera ministra, quien ya tenía poco más de 15 años en el poder. Vamos a escuchar a esta hora a Tadeo Casteglione desde Argentina. Respecto a Bangladesh, más o menos en resumen podemos decir que lo que hubo fue la caída de un gobierno que no logró interpretar a su pueblo, que no logró tomar conciencia de justos pedidos que le estaban haciendo la comunidad en sí mismo y que en poco tiempo derivó en protestas masivas, protestas violentas y la caída del gobierno por su ineficacia y su inacción inicial para contrarrestar todas estas problemáticas. Estamos hablando del gobierno de la primer ministra Sheikh Hassina, que ya gobernaba casi 16 años, llevaba en el poder, de la Liga Awami, es el partido que llevó a la independencia Bangladesh, en la separación en la década del 70 de Pakistán. Bangladesh tiene composiciones muy interesantes internas, más de 100 millones de habitantes, una de las principales países de industria textil, y a la misma vez un país con mucha desigualdad social, económica y una gran desigualdad también política. ¿Qué es lo que había sucedido y lo que estallaron estas protestas? Pues bueno, con un sistema de cuotas políticas. Esto quiere decir, desde la guerra de la independencia hasta el año 2008-2009, un 30-40% de los puestos políticos en el país estaba reservado para aquellos que lucharon por la independencia del país y para sus familiares. ¿Qué representaba esto? Que el 100% de estas personas correspondían a este partido político, la Liga Awami o Liga Popular, y lógicamente esto le daba un control importante del gobierno y una gran influencia en sectores políticos, económicos y financieros para el partido. Entonces, prácticamente gobernaron gran parte de los periodos desde el 70 hasta la actualidad y esto le fue permitiendo un control casi absoluto de la sociedad debido a que, bueno, financieramente cualquier otro partido político opositor no puede competir ante esto. Y bueno, si bien esto en el 2009 fue sellado y no se siguió con este sistema de cuotas, la primer ministra Sheikh Hassina intentó reinstaurar el sistema de cuotas y obtuvo una aprobación legal de la Corte Suprema y de los diferentes juzgados en Bangladesh para avanzar con respecto al sistema de cuotas y esto estalló en grandes protestas principalmente desde los movimientos estudiantiles y académicos que veían una gran injusticia de que una élite política controlara todos estos factores de poder, lógicamente. y la represión del gobierno terminó generando todo el caos que se llevó puesto prácticamente al gobierno de Sheikh Hassina.